La comisión organizadora del Festival Luces del Valle 2024 dio a conocer oficialmente las fechas de este año en una conferencia de prensa con algunas variaciones en las cinco actividades. Inician el domingo 1 de diciembre con la iluminación del árbol y la noche navideña. Con esto se combinan dos actividades, quitando entonces la noche cultural. El viernes 6 será el tope nocturno organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda de Daniel Flores y el sábado 8 de diciembre el desfile de luces. Son cinco en total, vamos a iniciar el primero de diciembre con lo que es la iluminación del árbol y la noche navideña, una actividad que se ha venido desarrollando de la mano con algunos patrocinadores, con una serie de conciertos y actividades para niños durante el primero de diciembre, finalizando con el tema de la iluminación del árbol y del parque durante este día. Seguimos el día 6 de diciembre con el tope nocturno, como mencionaba en un inicio a cargo de la Asociación de Desarrollo de Quebrada Onda, en acompañamiento con nosotros como comisión organizadora. El día 7 de diciembre va a ser el día del desfile nocturno. En este momento ya tenemos casi al 100% confirmada cada una de las delegaciones que nos van a acompañar. Son alrededor de 25 delegaciones que la componen 8 bandas externas del cantón, además ya de las delegaciones internas que son 5 bandas y 7 carrozas, además de 3 pasacalles que nos van a estar acompañando durante el recorrido de las principales calles del cantón. Queremos un tope nocturno que sea de gusto para todos, para los caballistas, para la gente que nos visita, para la municipalidad y para que este cantón vuelva a creer en un tope nocturno de buena calidad. Un tope nocturno que queremos que sea atractivo, que los patrocinadores también estén contentos con la participación y creemos que eso lo podemos lograr en conjunto. En conjunto con toda la comunidad de Quebrada Onda, con todo el cantón, con todas las personas que nos visitan, con los patrocinadores, para que este sea un tope nocturno de buena calidad a nivel nacional. El sábado 14 será la carrera atlética. El día 14 de diciembre vamos a tener la carrera atlética, con un recorrido siempre de 10 kilómetros, por acá podemos visualizar también el diseño de las camisetas que tenemos para este año. En los próximos días ya se va a iniciar con la inscripción para todos aquellos atletas que nos deseen acompañar y que tengan el gusto de acompañarnos durante este día. Va a ser alrededor de las 3 de la tarde, iniciando o finalizando en el parque, como lo es habitual, el tema de la ruta estamos trabajando para terminar de definir la misma, tomando en cuenta algunas variables que tenemos ahí con el tema de alguna intervención de vías en una ruta o la ruta que habitualmente se viene utilizando. Y se cierra con el Quédese en Pérez Celón el 28 de diciembre. En el caso de esta última actividad hubo una variación, pues ahora solo será de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por lo que no habrá conciertos en la noche. Y cerramos que el día 28 de diciembre con las actividades correspondientes al Quédese en PZ. Este año con esta actividad particularmente tuvimos una variación por un tema presupuestario. Hay que ser claro en ese sentido que nosotros tenemos un presupuesto y debemos ser respetuosos del mismo. Entonces se decidió a nivel de comisión y con el apoyo de la alcaldía en realizar las actividades diurnas como se vienen realizando, poniéndole todo el amor que nosotros realizamos en cada una de las actividades. Sin embargo, en horas de la noche no se van a realizar actividades durante este día. Entonces, esta actividad iniciaría alrededor de las 8 de la mañana y iremos finalizando a las 3 de la tarde con todos los detalles que en su momento se darán a conocer. Este 2024 es la edición número 19 del Festival Luces del Valle. Edición número 19, con mucho entusiasmo nos reunimos hoy para anunciar una vez más la llegada de nuestro querido Festival Luces del Valle. Un evento que año tras año nos une como cantón, que llena de luz y color nuestras calles, las sonrisas, deporte, esperanza en esta época navideña. El Festival Luces del Valle es una tradición que hemos construido juntos, una celebración de nuestra identidad y un testimonio del espíritu generoso y cálido de nuestro pueblo. Es un espacio donde las familias se reúnen, donde los amigos se encuentran y donde todos somos bienvenidos sin distinción. Este año hemos preparado un programa lleno de actividades para todos los gustos. Pero más allá de las actividades, lo que realmente importa es el espíritu que anima a este festival. Es un espíritu de unión, de solidaridad y de esperanza. Todo está listo para estas actividades de diciembre.